Esa búsqueda Rompela Yo no tengo, no importa Y arrancarte yendo la carroza Mueve, la verdad es que no se está Mueve, la bonita Coco está muy triste Llora que llora y mueve su cucú Mueve, la cucú Está muy triste Llora que llora y mueve su cucú 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 Muy bien